METROAGUA ¡No más METROAGUA! ¡No más METROAGUA! ¡No más METROAGUA! ¡No más METROAGUA! Esta lucha es de todos Por eso Samario decimos ¡No más METROAGUA! ¡Fuera! ¡Fuera! Santa Marta está cansada de siempre lo mismo Por eso hoy sale a marcar y decir de tus derechos que Samario dicta ¡No más METROAGUA! ¡No más METROAGUA! ¡No más METROAGUA! ¡ima desde la próxima a la! ¡Yayíts es módulo! ¡Melask! ¡Nos más METROAGUA! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No más Metro Agua. Gracias. 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 Gracias.